Ah, oh, besos, uno, dos y más, besos, demuestran amor, demuestran pasión Dame un beso más, come on baby, come on baby, come on baby, come on Besos, uno, dos y más, besos, demuestran amor, besos, demuestran pasión Besos, demuestran lo que sientes en realidad Besos, uno, dos y más, besos, demuestran amor, besos, demuestran pasión Besos, demuestran lo que sientes en realidad Si me lo permite con un beso te mostraré que cuando estoy contigo nadie más me interesa Solo cierro los ojos, quiero darte uno de esos bien mojaditos, esos son bien ricos Los que te llevan al paraíso te dan cosquillitas en el ombligo Te doy mi corazón, olvídalo más los tiempos de estar contigo, tú conmigo es una historia de amor Besos, uno, dos y más, besos, demuestran amor, besos, demuestran pasión Besos, demuestran lo que sientes en realidad Besos, uno, dos y más, besos, demuestran amor, besos, demuestran pasión Besos, demuestran lo que sientes en realidad Oh beba, no dejes besarme, eh, eh, oh beba, yo quiero amarte, eh, eh, tú eres todo para mí Recuerda que un beso pone una alegría, termina una tristeza, un beso puede cambiar tu mundo No más preguntas, es el comienzo de tu primera vez Besos, uno, dos y más, besos, demuestran amor Besos, demuestran pasión Besos, demuestran lo que sientes en realidad Besos, uno, dos y más Besos, demuestran amor Besos, demuestran pasión Besos, demuestran lo que sientes en realidad Besos, uno, dos y más Besos, demuestran amor Besos, demuestran pasión Besos, demuestran lo que sientes en realidad Beato, capi, hasta dos mil veinticinco socios Beato, camino pa'